...que avisó verbalmente al secretario del Ayuntamiento. Hoy nos presentó un oficio dirigido al señor presidente municipal donde hace de conocimiento esto y hace de conocimiento donde está solicitando que se le descuente en los días que estuvo ausente. ¿Qué fecha tiene el escrito? El fecha de hoy. ¿Cuántos días se le van a descontar? Son alrededor de 17 días, pero acuérdense ustedes que por cada sesión de cabildo son 15 días de descuento. Entonces son alrededor de 30 días. Esas sumas o restas las debe hacer la Secretaría y también toda la Dirección de Recursos Humanos. Pero conforme al reglamento, eso es lo que marca. Pero avisar verbalmente es el procedimiento, tiene que ser por escrito. Bueno, ella no está disculpándose, ella dice, bueno, yo avisé, pero yo estoy solicitando que se me descuente en los días que no viene. Y entonces en ese tenor se salva. Se salva. ¿No debió avisarle a usted también? ¿Cómo? ¿No debió avisarle a usted también? Sí, o sea, a las asistencias a la oficina es conmigo. A las sinasistencias, a las sesiones previas y de cabildo es a la Secretaría también. ¿Pero creen ustedes que el hecho de que se les descuenten los días es una justificación para que no acudan, no atiendan? Bueno, ella está haciendo dimensión de que fue a hacer un trámite personal, por eso está pidiendo que se les descuente y en ese tenor pues está bien. Todos tenemos compromisos contraídos antes de estar en esta función y bueno, pues hay que cumplir con ellos. Ahora, está dentro de lo que marca el reglamento. El reglamento marca que son, en la tercera sesión de cabildo que no se presenta, entonces ya se le llama al suplente y ya nomás faltó a dos. ¿Para qué piensan ustedes de los regidores y funcionarios que tienen un cargo aquí en la administración, pero también desempeñan cargos políticos en su partido? Como es Héctor Salazar, como es la regidora Marcela Luna, que es presidenta del Comité Municipal del Verde Ecologista. Como es Alberto Reyes. Usted ha sido... Bueno, la mayoría de nosotros provenimos de un partido político y tenemos actividades políticas. Todos. Sí, pero que tengan cargos. Por ejemplo, Héctor Salazar es secretario de afiliación del PRI y es director de alumbrado público. Sí, pero en su tiempo, después de su horario de trabajo, puede fungir como secretario de afiliación del Comité Municipal del PRI. ¿A qué horas? Porque cuando el presidente municipal ha dicho que aquí son funcionarios de 24 horas. Ah, pues habría que preguntárselo. Gracias. ¡Gracias!